¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y en el video de hoy vamos a reaccionar a un video que algunos de ustedes me enviaron y es reaccionar a una guitarra que supuestamente va a revolucionar el tema de las guitarras, una guitarra que nunca había existido no sé qué voy a ver, ya me imagino que es, porque no voy a negar que en Facebook vi unas guitarras un poco raras donde cambiaban ciertas partes de la guitarra, era algo raro, me imagino que es esta, este es un video de G-Rock creo que G-Rock se llama así la guitarra y acá la va a probar Richard Fortus que es guitarrista de Guns N' Roses o uno de los guitarristas, entonces bueno vamos a ver, creo que acá tengo subtítulos por si acaso porque el video está en inglés así que vamos a verlo, vamos a reaccionar y si ustedes ya lo saben pues bueno dejen aquí los comentarios suscríbanse en este canal y síganme en Instagram, ahí subo mucho contenido que no subo por aquí, aquí vamos bueno empieza con un audio, G-Rock ¿vieron eso? o sea cambian las pastillas, no esta no es la guitarra que ya había visto ok, ahí esta con singles, cierto con singles coits, esta saliendo por un, este es un Fender creo que va a hablar de una guitarra revolucionaria, si veo, uy aquí ya hay otros micrófonos esos son handbookers, cierto primera vez que he visto algo así, yo también, nunca había visto una guitarra así ehm, guitarras fuera de Francia, G-Rock, G-Rock o sea dice que hay handbookers en el bridge y en la otra parte sonido de handbooker quisiera saber si está usando pedales, no tengo ni idea, creo que ese Fender no suena así, creo que locura ahora singles so I can go from single coils, well this is like a vintage strat type of sound suena con singles, o sea suena a una Fender, un estrato ahí to lipstick tubes no lo puedo creer super versátil este guitarra todo cambiando la palanquita, me imagino que se puede combinar, me imagino que lo hará después exacto, ahí va, en el bridge tiene handbooker y más ahí arriba, en el micrófono el puente tiene que locura, le voltea con la mano y todo claro, se puede combinar, o sea, cuánta variedad de sonido debe haber ahí, artísima la parte posterior al instante entonces simplemente funcionen imanes y mientras tengas una Fender ok, creo que está explicando cómo se instalan como con imanes, pero no entiendo creo que hay otro video en donde explican esto, creo 12 diferentes combinaciones 12 diferentes combinaciones claro, porque digamos el selector el switch, cierto no, es que está una locura está una locura esa guitarra que locura, no puedo creer, una guitarra así no tenía idea que esto era posible sí, yo también no tenía ni idea de que esto era posible de hacer una guitarra así tiene 48 tonos diferentes y puedes cambiar pastillas reales en medio de una canción ok, sí ok, aquí están los amplis hay un SUPRO y el de la derecha imagino que es un Fender ah, aquí abajo, abajo aquí miren, aquí hay un pedal no sé qué pedal está usando pero ahí se ve un pedal claro, claro qué locura quisiera saber cuánto vale esa guitarra ahorita vamos a averiguar cuánto vale esa guitarra si vale la pena, ¿no? ¿por qué? porque digamos si tú tienes una guitarra de estas no sé, vale un ejemplo tenemos tres micrófonos, ¿no? tenemos handbookers, singles y los otros que no recuerdo cómo se llaman combinaciones, obviamente pero si es una guitarra que cuesta más o menos alrededor de, no sé 13 mil dólares pues me compro tres guitarras de la otra o sea, yo preferiría eso también les voy a ser honestos o sea, está increíble lo que hace pero no les voy a negar que no me gusta o sea, no me gusta o sea, algo que uno quiere es que se vea bonito, ¿no? no la veo tan bonita como para yo decir wow, qué genial esa guitarra de pronto para estudio o algo así me imagino que los micrófonos que usa son Seymour Duncan supongo vamos a ver vamos a ver nunca he visto eso en realidad es un sonido fantástico es que esto es lo que me impresiona pues la técnica de él no va hablando algo también si bien esconde el pick acá y toca así humbuckers usando pick uy, miren ahí veo como esconde el pick devolvamos esa parte yo sé que íbamos a hablar de la guitarra pero chévere, mira, mira, mira aquí, aquí, aquí miren como esconde el pick pero aquí en una toma se ve como lo esconde ahí está re rápido, ¿no? ya está acostumbrado a hacer eso y aquí está tocando pues bueno, con los dedos creo que aquí ya termina así G-Rock bien, vamos a mirar más videos de esta guitarra con imán magnético eso era lo que decía Fortus creo en el video pasado que son como micrófonos pero magnéticos o sea supongo, ¿no? si yo compro de esos micrófonos no sé, quiero otro micrófono lo puedo poner e instalar ahí ya me imagino qué locura es un Seymour Duncan, ¿sí? es un Seymour Duncan lo colocan y ya eso es cool sí imán también y ya está una locura esta guitarra G-Rock vamos a mirar ahora sí la realidad qué precio tiene cuánto vale G-Rock G-Rock bla 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 bueno así viene uff miren acá todos los micrófonos qué locura ustedes ya habían visto esto miren todos los micrófonos que tiene acá me imagino que para cambiar viene así pero no dice el precio ah ya el precio si la cifra que hay en su web es correcta es de 16 mil dólares incluyendo todos los accesorios envío y tasas de aduanas 16 mil dólares eso es mucha plata ah les voy a hacer honestos está genial el concepto bacano pero no sé yo es que no sé ustedes qué harían comenten aquí abajo en los comentarios digan qué opinan se comprarían una guitarra de estas o comprarían tres guitarras aparte un ejemplo una lesbol una estrato y una telecaster yo creo que con 16 mil dólares se pueden comprar hasta cuatro guitarras bueno dependiendo no porque si estamos hablando de pronto una estrata así una american así full bien pro estamos hablando de cinco mil seis mil dólares una sola guitarra las lesbol las gibson ahorita más o menos también están por ese precio seis mil dólares entonces llevamos doce mil dólares cierto quedan otros seis mil dólares bueno se podrían comprar tres guitarras así firmes o tendrían una guitarra de estas yo qué haría no yo la verdad prefiero comprarme tres guitarras prefiero por el tema de la estética voy a ser honesto no sé cómo funcionen estos micrófonos no sé yo he tenido yo he tenido yo he sabido de algunas personas he leído algunos foros de algunas personas he escuchado algunos luthiers algunos guitarristas muy pros del tono y hablan que algunas algunos micrófonos no funcionan en todas las guitarras yo conozco la historia de alguien que compró una guitarra una american standard la más básica de american defender le cambió los micrófonos por unos sur americanos el top de sur y decía que no sonaban bien no porque los micrófonos fueran malos no porque la guitarra fuera mala sino que la combinación como que no no dio no sé por qué he escuchado de personas así he escuchado de otras personas que le ponen tremendos micrófonos a una guitarra y suenan obviamente mil veces genial no sé yo nunca le he cambiado de micrófonos a mi guitarra pero he escuchado esto he escuchado como una opinión dividida en este caso siempre es la misma madera siempre es la misma guitarra y tú le estás cambiando los micrófonos no sé si ustedes sabrán que las guitarras muchas guitarras están hechas de diferentes maderas con diferentes micrófonos con bueno una serie de cosas que no sé si todo esto influya mucho pero yo preferiría comprar tres guitarras aparte de lo que les comento también la parte estética no les voy a negar que no me gusta no sé no 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 me gusta esa guitarra el concepto está genial no está para aquellas personas que les da pereza cargar más guitarras y todo eso y está bien bueno no sé no a mí no me gusta no la compraría por 16 mil dólares en mi caso pero está o sea es que a la vez es raro o sea no lo haría pero está genial a la vez nunca había visto una guitarra así yo había visto otra guitarra que en facebook vi un vídeo así súper corto en facebook en donde mostraban otra guitarra que era algo parecido pero le cambiaban era todo el sistema era muy raro luego voy a buscar y vamos a mirar ese vídeo aquí pero este me lo enviaron y la verdad me pareció una locura y dije toca hacer un vídeo de esos porque no sé si ustedes lo saben creo que esto lo sacaron este año fue hace poquito creo aquí en los comentarios me corrigen si no y dejen aquí en los comentarios que les parece la comprarían no la comprarían está una locura la usarían no la usarían bueno yo en mi opinión si me la regalan si yo comprarla prefiero comprar tres o cuatro guitarras así prefiero yo prefiero no me gusta como se ve la parte estética pero bueno llegamos al final de este vídeo díganme si les gustó este vídeo la verdad está genial raro y ya saben amigos cualquier cosa aquí en los comentarios síganme en instagram estamos viendo varias cosas ahí pero bueno genial el vídeo espero les haya gustado les haya servido una información chévere de estas guitarras genial y bueno la otra semana bueno tendremos más vídeos tendremos los famosos tutoriales no se los pierdan no se preocupen que los tutoriales no se van a acabar solo que hay que traer contenido diferente también a este canal de varias cosas así que espero que se les haya gustado se ha divertido y nos vemos en el próximo vídeo chao amigos chao chao Gracias por ver el video.